Música Cuénteme, ¿cuál es su nombre, señor? Francisco Ben, vicepresidente de la Junta de Vecinos Cuénteme, ¿este barrio, cómo se llama esta zona? Villa Progreso 2 Cuénteme, ¿qué pasó aquí? ¿cuándo se inundó? Esto no es la primera vez que se inunda Esto se inunda de cualquier gotica de agua que cae Nosotros estamos cansados de la autoridad de aquí Y no nos hacen caso, nada más nos hacen promesas Y no nos hacen más caso ¿Cuántas familias hay aquí en Villa Progreso Inundadas aproximadamente? Aquí solamente hay como 15 Y para allá y para allá abajo hay otro barrio ¡Suscríbete al canal!